Bueno, la idea era dar los nombres de las dos personas que ganaron del sorteo de fin de año que habíamos programado del Club Cristal. Eran 100 litros en asta y una canasta, que fue sorteado en Radio Guadu. Los 100 litros en asta los ganó Pedro Torres y la canasta Julio Calfuquir. Y de paso también para esto que vos comentabas de la gente esta que compró los bingos que iba a ser el Club Cristal, que se suspendió. A esta gente, Emil, se le vendió los cartones. Entonces, hemos puesto comunicado por radio, no ha aparecido. Quería dar los números, los cartones, para que la gente que tenga, que por favor vaya el sábado o que vaya el sábado a la cancha con el cartón que compró y nosotros le devolvemos la plata. Tenemos la plata guardada ahí, esperando que aparezcan, porque no es plata nuestra. Así que los números que te paso a detallar son los siguientes. 356, 357, 360 y 364. Son cuatro cartones, entonces... Uno de ellos, Emil, se le devolvió, que no sé a cuál de ellos es. Pero me falta el resto. Y si no, llamar a Nicolás sería el 1545 98 407. Pero si no, los invito para el sábado, que jugamos justo acá del local, que vayan con el cartón y se les devuelve la plata. Que por favor, la gente que tenga esto, que se arrime y le queremos devolver esa plata, porque estamos esperando, como dije desde un principio. Sí, queremos recordar que fue el bingo del año pasado, que no se pudo realizar. Era en octubre, que no se pudo realizar por no haber llegado al monto del premio que se había estipulado. Entonces hubo que suspenderlo, porque no había garantía de entregar ese monto de plata. Se devolvió tanto en su totalidad y faltaron estas cuatro personas. Sí, sí, la plata se le devolvió a todos aquellos que habían comprado el cartón, se le devolvió, faltan tres personas en realidad, porque uno le devolvió a Milse, que no sé cuál de esto es, pero los otros tres, bueno, todavía no aparecen. Y bueno, estamos esperando que aparezcan y la idea era eso, comunicarlo y... ¿Atentos a aquellos que le vendió a Milse Soto el cartón, que es seguramente alguno de los que falta devolver? Sí, sí, atentos a todos aquellos que le compraron a Milse, que se fijen si tienen los cartones y que por favor vayan, que lo estamos esperando para devolverle su plata. Bien, ¿y el club cómo está trabajando por estos días? Y el club, bien, bien, ahora el sábado a partir de las 14 arranca el encuentro, los chicos vienen bien, se está entrenando bastante bien, así que ahora justo viene el receso, así que bueno, ahí pararemos un par de días y haremos una mini pretemporada para ya seguir la segunda fase. En realidad ya la estamos jugando, pero bueno, después ya arrancaría la segunda fase desde lleno. Gracias.